Peggy 12 Enzo, están por aquí Ahora podéis extender las antenas si queréis Para no perderos Y cuidado con la velocidad Vale, Hammer Tú tienes Un problema con las torretas Ahora mismo están puestas a neutrales Pero si disparas a neutrales Seguramente también impuestas a los nuestros Así que cuidado Vale, pues a poner todas las torretas Las tienes apagadas en este momento Ahora te digo los mandos El problema es que tengo acceso denegado a algunas de ellas Si, ahora te la activo, no Tengo que pasarte todo el control ¿Me ves ahora? Vale Tú tienes aquí un cañón de artillería que disparas en manual Y las torretas ya sabes, en automático Vale, en manual el cañón vale Sí, que está en el 1 seguramente Sí, sí, está Entonces tú ya lo tienes que hacer Mantenerte a distancia Y con el cañón de artillería Pues freír a la nave capital Para tirarla Vamos No para destruirla Sino para tirarla Que vaya abajo Vale, o sea, motores Eso es Si tienes oportunidad de que veas torretas Pues a las torretas Pero en cuanto veas motores Para abajo Una vez que esté derribada Pues ya decidimos que hacer Ahora te digo los mandos Más o menos son como las otras Pero cambia algo La escalera esta que han puesto Es un poco claustrofóbica La escalera La escalera es una mierda No es para gordos esa escalera A ver Voy a dar a la G El 1 es La torreta artillería Que disparas con el botón del ratón En cuanto a las selecciones El 2 supongo que los motores El 2 son las armas O sea, el 2 activa las torretas Y activas también la torreta customizada Dale Para que no haya accidentes El 3 no supongo que está desactivado Eran las luces Pero bueno Están las luces encendidas Te da igual El 4 son las puertas Para que las cierres Si me he seguido No, ya están cerrados 5 con el store El 6 giroscopios 7 es el depósito para repostar Que si no te interesa ahora 8 propulsores Y el 9 de la batería Automático ¿Estás en el caso, Enzo? Automático o recarga ¿Ahora ya no? No Lo tienes también con la lluvia apagada Para que no hubiera ningún accidente Mientras se confio va todo A Enzo se ha desconectado ¿Volverá al caza? Eh, si Se quedará ahí volando al caza ¿No me has dado la caza? Si, tengo que ir para allá Ah, vale A ver, la última vez estabas Aquí Esta base ¿Te defiende? Tu Hummertoy A ver ¿Donde hay un ordenador? En las tarretas Hay ordenador Esta base la tenemos que defender La base pirata Si ¿Y por qué los dos todos en rato, tío? Pirata, te he dicho Tienes que mandarle la paz ahora a acabar con ellos El PSE, este que pone PSE Pasa que mantienes a un kilómetro Ahora hablo con ellos Y que te la den A ver, ahí PSE, ¿no? A ver, eh, transferirá Déjale, madre mía PSE, a ver, PSE, a ver A ver, todo bien Papá, ¿en serio dónde estás? ¿No te veo? Ahí estoy enfrente de la base Vale, ahí lo tienes que tener ya todo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? Esto Mirá, tú esperaba que te digan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En 15 minutos o así o en 30 minutos despega Pero vamos, que ellos no pueden ver tu ataque O sea, que tienes que andar Que ir a ras de suelo Pues yo estoy aquí Con lo cual si te acercas Deberías aterrizar, esperar Vale Vale Yo los veo todos en rojo, niño Sí, le tengo que avisar a estos Ahora les mando el mensaje A ver, el Axel Y, ¿quién más? ¿Dónde está el ordenador central? Aquí está ¿Y cómo era la de Elvishin? En la opción, dices Sí, las siglas SGA ¿Qué? 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 ¿Cómo sería tan rápido? ¿Qué? 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 Pues yo estoy aquí Tengo que estar aquí abajo ¿Qué? Pertito lo que yo Ya lo del bueno No estás tú Está a 80 kilómetros Tú vena por mí Porque tú se me ves El papá Tú me ves por aquí Arriba es el estupche efe no es el estallista en el caso de los amigos en esta clase contesta Acércate más Si es que no gira Diego Es que si quieres desactivar la antena Mira, 4 Ahora te doy yo Ahí está Ash Ahí está Ash, ya voy a atender Vale, un momento Voy a esperar Google en caza Y luego tendré que coger una corbeta, por lo menos para que sean 2 Se me quedan ahora 3 cazas, vale Vale ¿Quién tiene ahí? Yo también 3, 7, 8 Atamos Vale, nos ha mandado ya la petición Así, pero Coco y SGA Con nosotros, conmigo dice que la tiene la paz Así que aceptarla ¿Cómo se llaman estos? No, es la... BSE ¿No? O PSE Ah BSE o PSE PSE Psicodelia espacial ¿No? Sí Sí Y esos hay que aceptar la paz Sí Esos son los chavales que van a... Los que tienen la base Hay que defender ¿PSE? BSE, ¿verdad? Sí, BSE, pero hasta yo no los veo Y ya, pues si os derriban, yo tengo que volver yo a asignaros otra vez cazas O sea que tenéis que esperar en base E, S, E ¿Tenemos que volver a base? Que os derriban O si estáis muy dañados Regresáis con el PC a base Que no os sigan, claro A ver, esto es DPS No los veo, tío, antinfanciones Son luego Vox P, S, E Si lo tienes ordenado por nombre Es psicodélix o algo así ¿Dónde? P, P, S Arriba, arriba P, S, E P, S, E Estos, ya los tienes tú Tú ya los tienes Yo ya los tenía en base Ah, vale Esto no, el cañón no tiene cámara, ¿no? No Pero tiene una cámara Ah, bueno, el corbeta no me acuerdo si tenía una cámara Pero el cañón no Mira a ver si tiene una cámara la corbeta Creo que tenía una en el morro Mira, 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 lo va Mmm, con piraña Lo tiene la personalizada Sí, pero personalizada acabo de girar a Ah, se lo iba a poner y al final no lo puedo poner Se lo iba a poner anoche y nunca lo hago guapo Donde hay la luz esa, yo creo que va bien la cámara ahí Donde está puesta la luz Se está pensando si quitarla y ponerla ahí o ponerla en otro sitio Bueno, a ver, a ver, a ver, a que tira la mano Ahí veo como caza No, no, voy yendo para allí o espero? Eh, puedes aproximarte, pero espera A ver por dónde atacan A ver Que no sepan que tú estás ahí Vale, vale Yo te voy a acercar, me quedo a partir de mi Aquí arriba, justo en la colina Encima, entipa la... Decima, estación patrulla de batalla ¿Qué apuntas? Enzo, volando por aquí No puedes preso a mí me otro rato Se ves lenta Cacho, nave, ¿y esta quién es? ¿Dónde? Ese perrito Ese perrito aquí Me parece ser un cárcel No, es mala, es mala, es mala ¿Por qué es mala? ¿Sí? No duela esto No duela Me están dando, pero es que no duela No lo quitas, eh Buah, a tomar por culo ¿Pero cómo es posible si era en blanco? Qué fuerte Qué fuerte, me han derribado, tío Una baja, tenemos una baja Vamos a ver ¿Cómo es posible que vengan en blanco y de repente se pongan en rojo, tío? Sí Pues está de claro a la guerra ¿Y quién ha sido? Ese era Force, oye, para mí estaba en blanco ¿Era Force? Sí Pues se ha derribado, pero del tirón Porque está de claro a la guerra ¿Dónde está Force? Esa es la nave de ataque Pero si yo la vi en blanco Está de claro a la guerra No me digas No entiendo, ¿pero los malos no son los rojos? A ver, los malos son los rojos hasta que son neutrales Yo no sé qué relaciones tienes con Force Yo no sé qué relaciones tienes con Force Yo me disparo Son malos, ¿no? Tú disparan, eh, disparan al Force, tío ¿Pero dónde están? ¿Que están ya en el punto o qué? No estoy jodido, no tengo... Me mato, ¿no? Eh... ¿Tienes el rifle si puedes hacer algo con lanzamisiles? ¿Te han derribado a ti o qué? Sí, me han derribado ¿Te han derribado a ti? Sí Vale, pues yo me mato, ¿por qué no te venís de los venos ni nada? ¿Pero dónde están? Marcan la posición, ¿no? Sí, porque yo no los veo Sí Sí, ya, pero sí, sí Sí Momento, evento, 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 evento Reaparecer, 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 reaparecer Capital Seeds, Vanguard... No veo, hola Estamos aquí en base Ah, vale, acabo de ver, esta es el objetivo, ¿eh? Hammer ¿Sobre el objetivo? Sí ¿Están en la base ya? Sí, están debajo mío Estamos en base y los cazos están en acceso de negocio Ya, ya, claro, hay que asignarlos otra vez Madre mía, tío Wanda, tú le has hecho daño, por lo menos Le he disparado bastante He estado Pero no lo entiendo, y no sé, pero no hay que estar en la base Porque era de color blanco, tío O sea, la tetra en color blanco ¿Cómo va si me spide, eh? No, no te fíes de eso, tienes que fijarte en la nave O sea, que los enemigos salían así, con las letras de color rojo Ya Y es que estaba en plan guilo, por lo menos ¡Ahora que es de noche, tío! O sea, a ver, esto, vamos, ¿eh? Madre mía No he durado ni un segundo, tío No Nada es yo, lo que es duro Es como lo usan enfrente Yo pa' mí eran amigos, yo no le he atacado ¿Qué es eso? ¿Los que estáis enfrente? No sé, todavía no he llegado ¿Eh? Sí, sí, sí Todavía no he llegado, los he visto por debajo mío Sí, sí Sí Eh... ¿Por qué no le dispara el...? Es muy chile ¿Qué pasa ahora con la nave? Pues... No sé No, sí, más... sí Adiós corbeta A ver si hay armas por aquí, al menos Yo que aquí Pues nada, RPG Pues nada, RPG No, de todas formas, si vas por encima de las montañas Pero hay que ir por el cañón No he durado Pues mire, no puedo subir las tabelas para arriba ¿Dónde están los charmas, tío? Centro plan Hay un montón de camas aquí, ¿no? Sí, las camas sí, pero no se puede subir a mi lado Se puede No, 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 no No entiendo nada, se manejan fatal las naves ¿Qué por doscientos esto de mierda? ¿Mmm? ¿Por doscientos? No se por dos casos ¿Qué por dos antes? ¿Cómo ha subido, tío? ¿Cómo puedo subir? No sé, yo simplemente he llegado Y la nave... Para abajo Así es,ima En la cola Claro, es que hay que... Hay que bajar la altitud, porque sino... ... ...le lanzan picado me siento no hay armas no me puedes subir a la me puedes subir a la gigante esta oye no te puedo subir a la gigante les digo chavo el malo 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 Quiero ver esas pasos poniendo armas ahí en la base y en todo. Me ha echado a mí. A mí también. Yo iba a 100 metros segundos. Cuando me ha echado. Madre mía. Y ya no vuelvo a entrar. Sí, después. Vale. Estoy dentro, pero no sé en qué posición estoy. Ah, yo estoy en base. Vale, ellos están en la espalda. Una antena apagada. SP. Vale, estoy justo antes del picado. Dos de vosotros estáis en base. ¿Y tú, Jaber? ¿Dónde estás? ¿Destruido? Madre mía, el rollback sí que ha salido tremendo. ¿Puedes? Estoy con la primera nave aún. Vale. Pues mira a ver, ¿por qué no te disparas? Cayó. Yo se lo voy a dentro. Pues a mí me voy a tirar. A ver... Al piraña. Ah, porque está apagada. Me cago en Dios. A ver, ¿dónde estoy? Joder, estoy mal niebla, en serio. ¿Qué sé? Que ahora no veo nada. SP, vale. Vale. La grande está hasta arriba de torretas, ¿eh? No. Pues vale, no me va a quedar en la ráfaga y nos derriben. ¿Quieres un avatensifo o qué? No. Supuestamente un portanaves para llevar los cazas. Eso no tenía pinta de portanaves, ¿eh? Ya. Portanaves terrano, ya sabes. Un cuerpo espin de... De torratas. No. Son dos palitos unidos por el medio. Fuerza libérdula. Otra vez ropa, me ha echado. ¿Te ha echado? Me ha movido dos metros y me ha echado. Otra vez. Yo chiego dentro. De momento sigo picando. Estoy a 1,2. Yo estoy en la base, tomándome un café. Me ha echado. Ya me estás dando. se saca muy bien algo lo estoy haciendo porque esta maniobrando por mi o si en algún sitio estará impactando tarda mas el Railbull ah, pero si no es como el Railbull me costa un huevo apuntar ah, yo he encontrado un hueco debajo de él no tiene motores 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 el Railbullbull Pues mira, ahora se va a comer el misil por listo. ¿Quién dispara? Vale, voy a llevar para allá. Ah, que está ahí Axel. Ah, pues mira, voy a esperarla aquí. Medio hora para recargar el azucutismo. Bueno, si vais a una nave Azusa, no me disparéis. Si las corbetas fueran las Elixium esas. No, pues tampoco podíamos despegar todo el material. Vale, pues joder, pero no salen esas naves. Pero ahora voy para allá. No, lo veo. Creo que hay un ajuste a los ataques de naves ligeras. ¿Sams, este quién es? ¿Hay alguien por aquí volando? Sí, yo. No, el Sams es un enemigo. He sacado de pilotar el caza que se ha estrellado. No tengo nada como que disparate. Creo que está ahí en base. Sí, sí, ha salido de aquí la base. Ha salido volando con el jetpack. ¿En de la base de piratas? Sí, donde estoy yo, en la base inicial. ¿Qué está ahí? Mátalo. Pues sí, no tengo nada. Pues con la emoladora es nivel 1, aunque sea. Ahí está. Y hago tengo municiones. Sí, hago tengo municiones. Vale, voy para allá. A preparar la segunda oleada. Joder, llevan misiles por todas partes. Ah, vale, esta es la base. Ah, pues mi caza se había pasado de largo, entonces. Está un poco más yendo hacia... A ver, ¿dónde estamos nosotros? Estoy al revés. Estoy a 6 kilómetros de la última vez que voy. Así que espero, os espero. Para hacer la oleada. A que me oriente. Hay muchas señales por ahí, eh. Punto ahí, sí. ¿A dónde va? Hay que atacar a la capital, sí, ¿no? Eh, o a los cazas. Si no hay cazas, a la capital. Intenta disparar al medio, a ver si se parten dos. Pueh. Poner un caza que tengo de mierda, pues no creo, pero... Hay que intentarlo. Pero puedo pastiarle las defensas un poco. Si es que le queda alguna, sí, sí, tío. Joder, que no nos cuenta. A ver, voy a poner en modo cabra, porque... Joder. Alguien... Alguien me dispara. Qué buena puta. Vale, estoy yendo para allá, eh. Puesto en modo cabra, porque si no, no termino de llegar. Madre mía. No estoy cuatro y medio. Vale. Eh, calce force. Poniendo niebla para jodernos. Joder. Joder. A ver, lo he perdido. Es simplemente ir recto una vez despegas. A ver... Veo cuántos cazas por aquí, eh. Han descubierto ya la base... Del evento. No va a ser... Nada, pasa que como no tiene sala médica, ha salido la sala médica de aquí. Hombre, se la he cerrado y se la he roto yo. Y ahora eso... No, esto no, esto ha salido, ha salido. Ah. Buah, no sabe. ¿Amer? Eh? Yo estoy a tres kilómetros. ¿Pero qué? De la base. Sí, de la base suya principal de ellos. Pero tienes nave, ¿no? Sí, sí. Estoy con una corbeta. Guau, me estoy estompando. No, me estoy estompando. O sea, con la Capitachi, ¿no? No, la Capitachi, ¿no? No, la Capitachi, ¿no? Hay cazas aquí a tope. Eh... Creo que tienen torretas automáticas a los cazas, ¿o qué? No sé. No se puede fijar... No se puede fijar los objetivos, no me deja, macho. No sé por qué no deja. Es una putada. Activen las defensas de la fortaleza. O sea, no deja desde hace un par de días, y seguramente será algo que han actualizado y lo ha jodido. Pues entonces, es que no puedo apuntar bien. Oye, yo como tengo que quitar los de las sombras, aunque sea de noche bien cojonudo. Vale. Uno. Dos. ¿Eh? ¿Han borrado la nave, eh? ¿Qué nave? ¿Han borrado las pruebas ya que las derribé? Jajaja. No te fíes, que bueno estar por ahí. Igual ha quedado apagado la antena. No, no, no. Le rompí los motores principales. No, no, no. A no ser que tuvieran repuesto para repararlas. Ah, queden cachitos ahí. Bueno, son estos que ponen milk bacon, o algo así. No. Tampoco. ¿Para quién? GSP, algo pone. GSP. Sí, GSP. Ah, no, vale. La han conseguido mover hasta la base. Sí, cuando estaba yo atacando estaba moviéndose, y le he metido un cohetazo a una de las secciones. Una ayudita aquí, rapidito, porfa. Buah, rapidito, tengo que mirar de activar esto. Buah, solo me funcionan cañones, es que me han reventado bien ahora. Jajaja. No está atacando, no está atacando el force con el autocuete. Vale, esperando. No te cuido de nadie. Vamos a ver. Que joder puta. Aprovechando Admin, eh. El cabrón. ¿Tú es? Aprovechando Admin. Me está molando todos los motores de la corveta. ¿Hay niebla o algo que se aporta todo negro? Pues ahora se ha quitado la niebla, creo No veo nada, sí, veo todo negro Ostras, ¿qué ha pasado? Ahora Es una mochila Este es mi suelo ¿Qué estás? ¿Con una corbeta? ¿Con una nave? Antena 400 Ah, claro, como las corretas no son mías No lo dispara ¿Quién me ataca? Eh, Force seguramente, que estaba por aquí amolando todo ¿Quién va con la corbeta por ahí? ¿Tú? Sí Vale, pues no sé si era Force que me estaba siguiendo con... No, sí, sí, está Force con la amoladora, ¿eh? No, bueno, es un dron, oye, sí, sí ¿Force? ¿Con las recuaces? Pues déjale, ahora sí, ahora sí es que va No tengo, no tengo armas, pero no Pero sí me lo digo No me importa lo diciendo de la corbeta Rightly En un lugar diferente hermoso de Mauricio había agency. La corbeta se compiéndose de la que es aquí, ¿eh? ... No ha quedado nada de la nave grande, ¿eh? ¡Nada! Quiero ser probado ¿Pero por qué me dispara? Porque estás en guerra con los piratas ¡Alejate de mí! ¡Buah! Me vas a destrozar Fue hacia dos kilómetros de acercándose, tengo que entender las torretas No, no, ya lo vi, no te pregunto, ¿qué me iré? Lo tengo a mi izquierda, arriba Sí ¿Puedo venir donde estoy yo, Cougar? Y acceder las torretas, por lo menos No sé dónde estás Aquí, en medio del lago Tengo la antena puesta Estoy yendo a ver el lago, pero todavía no termino Ahora lo veo Sí, estoy yendo Si puedo encender las torretas que no disparan ni nada Los forces no las... no las... no las... ¿Está malo? Pues He hecho tanto humo que no puedo ver a los enemigos ¿Estás con la corbeta, con la otra corbeta? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás andando? ¿Es un drone? ¿Es un caza? ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? ¡Guay! ¡Es más rápido el coche de mi abuela! A ver... ¿Dónde estás? ¿Estás saliendo? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Empresuelas! ¿Qué hay terrestres aquí? ¿Por qué me he caído? ¿Estás saliendo? ¿Por qué estoy quieto? No tiras. ¿Por qué me he caído el sol? ¿Me han disparado? ¿Será force? Sí. Yo creo que siga force. ¿Qué es encima? No sé si te habrá quitado motores. Sí. ¿Eres tú, ese que está con la corbeta en el humo? ¿En medio del lago? Sí. Porque no despego. No tengo que estar arras del suelo. No tengo que estar con la corbeta. No me quedo. No tengo que ir al wasted versus. Fuí weit. ¡Experto este día yo cuando os habuse el sol. Vamos, ¿no? ¡Parece el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y los dos derechos o molados? ¿Pero dónde está el force? ¿Es la cuestión? Disparándome desde atrás. Jogetes. Detrás mío, así, a 100 metros. Vale, vale. ¿Dónde están disparando las Gatling, no? Sí. La base tiene defensas. Sí. Sí. Y para pasar... Hacer una pasada y quitarme. A ver, esa señal rojo seguramente. Buah, que me está machacando. Hijo de puta. Bueno, remonta, remonta. No sé cómo todavía sigo en el aire. ¡Ah, que está metido un agujero de cabrón! ¿O este es un caza? No, este es un caza. Está arriba con un caza el cabrón. ¿Qué es? Que es un caza azul, soy yo. Sí. Es que tengo aquí unos drones. Cazas que me están muy gustando. Donde estoy disparando yo es una nave enemiga, ¿no? Sí, sí, es una nave. Hay unas piezas de nave aquí. Donde estoy yo. A mí no sé dónde estás. Aquí estoy disparando yo, digo. Sí, sí, lo que están disparando dos torretes es un coche de nave. ¡Buah! ¡Buah! ¡No me ha dado de milagro! Yo encontro a Fox. Pues métele pa'l pelo. Es que no tengo nada, tengo una moratona básica. Que me ha ido de incógnito. Eso no sé, ¿vale? A uno de vida que he tirado. Planet Station Defense Force. Tengo aquí adelante la... ...y pensé de morir. ¿Qué te puedo dar? Es pequeñísimo y pensé. No tengo. Ya no tengo. Ya no tengo. Tengo. Tengo volando, Mar. Tengo volando volando. No me voy a morir. 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 Es que está en la capital. ¿Dónde? ¿Dónde? Viene una nave 2 km arriba. Está en la capital. Sí, acercamos. No, no, no. Nave pequeña. Alguna moto está pasando por encima. Yo acabo de pasar. Con una azul. Pequeñita. No puedo verle. No puedo acercarme. No puedo acercarme. No puedo acercarme. ¡Eh! 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 Todo lo que me voy a hacer nada es ponerse a molar... los propulsores. Me deja aquí estático No, y esta nave boca abajo Madre mía Ah, con la corbeta esta que está ahí al lado de la roca también, me hace lo mismo Le quito los pulsores de abajo Entonces es una nave aliada Sí, esta es aliada Entonces está el enemigo El enemigo, pues a saber Los que están disparando las torretas son naves ya destrozadas Ya, los trozos ¿Qué? Esos los, eh Que iba a volar por encima, pero claro Me hubieran de jodido La nave principal suya ya está destruida No tiene Pues esto ya está Terminado Eh, te he dicho en el principio Que antes La dejáis yo en el suelo Ya con la primera corbeta Pues ah, pues tendré que ir a ver Igual ha terminado la batalla Estamos aquí Porque no hay más enemigos, ¿no? ¿Qué sepa? No Ah, no, esta es la primera que usé Esta es la primera corbeta que usé ¿Qué? No hay más La primera corbeta que usó La primera corbeta que usó Ya con la primera corbeta que usó No hay más No hay más No hay más La primera corbeta que usó Ah, si es que es la capital, se va a estrellar ahí, va a Kamikaze ¿Dónde está? A estrellarse contra la base Pero está destruida Al suelo, ha caído Junto a la base ¿Habrá cogido una capital ships de NPCs de estas? ¿La ha estrellado? Ah, pues era eso, sí Había un par de capital ships mil por aquí cerca Esa, esa, sí Pues una ha caído al lado de la base Ha estrellado contra el lago Ah, sí, pero quedan destrozos Quedan cachos, ¿no? Bueno, no sé, ya no veo nada porque me he alejado Porque me están siguiendo un montón de drones Al final, venga, aquí pegados No, esos son los drones de Emil Sí, eso es No, pero esos no tienen nada que ver con el evento Ah, pero tocan las narices Que tocan las narices también Nada Bajo a preguntarles Ahora voy yo Mal Esta es nuestra También Con la pinta de gris Si no queda nada Ahora sí queda la otra base Esta que es su nave Sí, si ven un par de motores atmosféricos enormes Esos son los cachos de su nave Vamos, ¿qué hemos vencido? Sí Hoy sí hemos iniciado Vale Creo que he desegado ¿Qué pasa? ¿Quién dispara? A mí me dispara 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 Bueno, voy a secar A mí me dispara Quiero a secar Quieroir Va a secar Aguad Aguad ¡Egú! Con, aquel Encuénto Aguad 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 Buah, me ha matado Mucho avias Dura Dios mío Hombre, no se muere Yo estoy aquí ¿A que no? Hay botellas por ahí No, no Es munición No, no, las municiones estaban en cada sitio Sí Está la sala médica con hielo Sí, pero no tengo botellas En chino y bombonas Voy a cambiar abajo a ver qué dicen Voy a tomar para abajo Cabrón, deja de sacar naves O sea, ellos no vienen preparados ¿Qué me está contando? Eran muchas ¿Qué te pasa? Chia, joder Cabrón, deja de sacar naves Pero si ha sacado tres naves Macho ¿Tres corbetas? Claro Capullo ¿Y qué ha pasado antes que se me ha lagueado? Se me ha destrozado toda la nave No sé Que le dejé yo sin motores No, no, sí Luego lo reparé Pero es que antes Cuando me he chocado con Axel Que me he chocado Que es en el momento que se ha chocado Cuando he hecho el refil Tenía la nave casi que entera Y de repente me veo que me faltan cachos por todos lados No sé Yo he estado a la mitad de las veces congelado Ay, bueno, no pasa nada ¿Me ha gustado mi kamikaze? Con la incautación de la nave No, porque yo no lo he visto Yo cuando he entrado ya con mi nave Resulta que se ha ido para el suelo Y no he podido hacer nada He estado ahí panzado Pues señor Boquete ¿Eh? ¿Te has ido de force con la amoladora? Sí Cabrón He sido yo Con la amoladora Encima que estaba ahí congelado Cuando por fin entró en combate Ay, yo que sabía Yo te he visto de repente Y he dicho Esta es mi oportunidad Voy a por él Dios, me cago en todo Cuántas balas Pues solo eran cuatro cazas Y tres corbetas Ya, el problema ha sido Cuando me Cuando se ha reseteado Por así decirlo Ya estoy dentro Hombre, claro que ha sido un problema Cada vez que era el reseteo Mi caza tenía más impactos No, no, si me ha pasado lo mismo Incluso me he cambiado de lado a lado De lado a montaña Y no sé ni como lo he hecho Pero bueno, en definitiva Ha ganado De momento se queda ¿Cómo que se queda? La base esta que se queda No, no, no La base se desmonta ¿En serio? Hay que reubicarla No la podemos usar para otro evento Ah, para usar para esto, sí Sí, a lo menos Pero creo que así que hay que irse para esta No, no, sí, sí Pero esta la podemos usar para otro evento Que de momento La controlo él La vuelvo a modificar La vuelvo a reparar Y para el domingo que viene Tenemos otro evento De revancha en esta vez Joder, pues tendré que hacer algo mejor Que las corbetas Porque no me han durado nada Es que tu mierda Fortaleza, madre mía Ya Y los dos De los cazos De exploración Me los han derribado Y ya No han podido hacer nada Me dice Me lo cuesta El mío Atascó a la montaña Que no podía bajar Cada vez que bajaba Me subió atrás para arriba Y luego Los otros dos Que debían salir Solo ha despegado uno Porque el otro chaval Se ha caído Ya Ah, pero ha hecho una buena defensa El muchacho No sé si a vosotros También os ataca ¿Quién? El pirata El axel La base Suya A vosotros No sé Por si acaso Nos hemos mantenido al margen Y le hemos pedido La paz Al principio Ah, si normal Me cago en todo Claro Ahora es pirata Lo pasa que como no puedo A los chavales Naves piratas Porque Les desactiva El Las armas Si se la tienes que poner En compartir con todos Las armas Si, todas las armas Toda la nave En compartir Toda la nave Si no no puede Controlarlo Para que figuran Es lo que yo hice Es lo que yo hice Para que en el anterior El de los cazas Funcionasen bien Todos los cazas Y demás A ver quién ganó ¿Quién ganó? Ah, pues ponle Axel Ha ganado Axel Ya he hecho trampas El cabrón ¿Quién? Tú ¿Cómo que he hecho trampas? Hombre, llego al lago De repente panzo Y yo, ¿Qué cojones ha pasado? Y ahí van a dar a los botones Y yo, ¿Por qué no hay propulsión? Ah, pues ponle Excusas Escusas Yo en ningún momento Utilizado la amadora Para quitarte los motores En ningún momento Axel Puedes meterte Si quieres al disco De encima el chaval Lo tienes castigo Vale, bien Pero bueno ¿Qué ha aparecido mi nave? No sé No hay que poderla Cuando iba con el caza La he visto de lejos Entre la niebla Y ya te digo Caía y otra vez para atrás Volvía para adelante Y otra vez para atrás Y cada vez que volvía Mi nave echaba más humo Mejor He intentado estrellarme contra ella Es lo máximo que he visto Resulta que Por el medio Le faltaba nave Y me ha estrellado por delante Pues era en el momento Que estaba volviendo Seguro Igual he estado justo para atrás Y me he pasado de largo Voy a matar al bici No había quedado ya sin municiones ¿Es una base de evento pirata? ¿Eh? Nos respanearon unos cuantos En la base No sé Ya no sé Habrá que la gente Donde hay que respanear Ya Es que sin spawn Es que sí La nave era el spawn Y me la reventaste La nave es que se fue No queda nada No, la terrana Ha sido derribada Ha sido derribada He intentado hacer Ante un ataque Intento de suicida Tirándome encima Pero no Como una llamada A la muerte Yo siempre estoy A ver No detectable Entonces ¿Por qué me disparan? ¿Pero qué te parece Revan? Que dice Que eran demasiadas corbetas O sea Demasiadas naves Tres corbetas Y cinco cazas Coño Porque me faltaba personal Si no hubiera atacado Con los cazas Coño No y a mí Si no hubiera atacado Desde una oleada Solo Si iba a tener toda la gente Que tenía que venir Cuántas oleadas Y si a mí solo Si solo me ha venido el sal Yo que sé lo que te ha venido Sal Ya está La nave capital Tenía más justicia de fuego Que las tres corbetas juntas Ya Ya está Ya no me disparan Uish O sea Es que los terramas Están en declive ¿No? Están muriendo Ya he visto que Aunque más había Y ahora no Con una corbeta Modelo terrano He derribado una capital shift Ya he tenido que venir A moladoras manos A quitarme los propulsores Si A las dos A las dos A mí también me lo hizo A las tres 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 Y luego me pongo Deja de daño Con el rifle Y no deja daño O ese era mi prisión Claro No, si Me has dado Unas cuantas veces Pero es que tenía Para recuperar vida Si creo que me ha quedado Una O quizás dos Me habían traído Veinte Ay, las torretas A mí me matan ¿Cuándo estás disparando? Si Si lo único que me ha faltado Era ponerle de interior Para matar a jugadores Para la próxima vez Ya le tengo preparadas Con el interior ¿Pero sin ningún juego Te he ido para allá? Si ¿Quién? Estaba yo Eso fue después, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo te amoló? Si Cuando me amoló No tuvimos más Me dio que ir a cuerpo a cuerpo Oye Yo Por lo primero que fui Fui a la sala médica De la capital Luego ya Fui a buscar A Force Por ahí Espérate Que el Axel No tiene El del Discord De aquí De vida pirata Que está metido en el otro Muy mal Baneado Cabrón Es que algunas veces No lo tenemos Así que Normal Estoy en invitar a gente Míralo como está Estar con los propulsores Amolados Cabrón Tramposo de mierda ¿Cómo que tramposo de mierda? Es que no me has dejado Ni disfrutar No he llegado Ni siquiera Al vector de combate Pues el resto Si que ha disfrutado Me cago en todo Te jode Justo Estaba ya en medio Del lago Buscando el objetivo Y de repente Espanzó en el suelo ¿Y qué cojones ha pasado? Yo he mirado Todos los niveles Yo está todo encendido Está todo bien No he pulsado la Z Como un ingenio Tampollas No porque me ha aceptado A volarme los motores Hola Bissing Métete al audio De vitamirata Madre mía Bueno No tenía No tenía Almas Si acaso tenía Unos cuantos cohetes Que me lo he gastado Reventando propulsión Y demás Y ya está No, a cohetazo Si La grande La gorda Si la gorda La hago con amoladora Me tira un rato Las pequeñitas Si que he ido A por ellas Con amoladora Mira a ver ¿Cómo ha quedado esta? La de Axel No ha quedado mal Todavía se puede recuperar algo No, hay que poner la norma De que No se usen amoladoras Vale Taposos Que se vean otros pozos ¿Habén hecho lo mismo, Leñe? No, porque A ver Tenemos dos oleadas Yo no me pongo ahí a amolar Me voy a ir a por la siguiente oleada Y si no Pues ya está La derrota Ya, pero es que A mí no me quedaban oleadas Yo solo era una Pues ya está Derrota Ah, pero si estoy vivo Todavía me voy a dar por culo Si estoy vivo Voy a seguir dando por culo Vale Pero con las armas Y eso Pero no con las amoladoras Tío Eh Ahora ya se ha entrado Esta nave es de ellos, ¿no? Si La blanca esa sí Es de ellos ¿Qué? Lo disparado yo Pero yo no era enemiga No, no, no No era enemiga Era de ellos No pasa nada Si me la había cargado yo Ya de inicio Se me ha puesto encima Y se ha comido todo el fuego Ha habido mucho lag Y ya no sabía ni dispararme La primera ha muerto El servidor directamente Y hostia ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pasando? Ah, pero al rollback Gracias al rollback He logrado tumbar yo A la nave capitán Si, a mí Me he quedado aquí Tan mucho tiempo, ¿no? No, mucho tiempo ¿Estás movido rollback? Ya, joder Es que antes del rollback Me había estrellado en el sueño Así que más o menos Yo me he puesto a dispararle A los motores Para que caiga Si no, si has hecho bien ¿Quién ha reparado esto? Ah, te has puesto a reparar ya la base Yo he ido reparando sobre la marcha Mientras yo había plomos Todo el rato Y se iba bien preparado Lo único que no tenía era munición Pues mira Axel Una cosa La base de momento se va a quedar Para el domingo que viene Vamos a hacer otro asalto ¿Vale? Así que repara Prepara Y más caña Pero ¿Por qué han venido tantos bots? O sea No, eso sí o yo De repente he estado gestionando contra los bots O ya no sé de dónde tirar Y se ha estrellado Se ha estrellado de una manera muy épica El capital está aquí, ¿no? Ese sí o yo Ese sí o yo Es que digo La he incautado He hecho incautación Joder, pero un poquito exagerado, ¿no? Si es que mira el guacete que se ha quedado La gracia es que no es acerta en plena base No, ya, ya, digo Hostia, menos mal que está yendo al otro lado Pero es verdad que ha piloto un banco y no sabe pilotar No, es que he estado automático No he podido desconectar la IA Así que he tenido que Si la de control Tienes que directamente quitarla Para no puedes apagarla Pues mira, está regalado aquí un montón de recursos Dos mil de oro, cuatro mil de plata No, sí, me he robado Me he ido robando lo que he podido Roba, roba, roba Aprovecha y mejora la base Ese es un buen pirata Hombre He ido robando también De lo que os habéis estrellado También he ido robando materiales Para reparar cosas Eso, eso Roba a pirata Si robas a pirata no pasa nada Pues nada Tú ahora si quieres Ver pillando cosas Y ya para la siguiente semana Ya sabes Pero esta vez Pero esta vez va a venir algo más tocho Voy a ir preparando cositas tochas Para la semana que viene Por Apu, tú tienes que preparar Tres destructores entonces No, a ver Va a ser como la capital Pero más chica No Voy a preparar dos Uno para Sam Y otro para mí Porque es que Viendo que los cazan No voy a No lo uso Pensando que iba a haber más Pero ya no viene el visil No sé ¿Qué hará con ella? El visil El visil Pues la he hecho en un momento Y se ha estrellado Tammuray Ya, pero no sé Si la querrá recuperar ¿Se la borró o qué? Déjase la Axel Y que la mole ¿Qué es eso? Lo peor de todo Es que los mayores daños Que he recibido Han sido de mí mismo ¿Cómo? Porque Hay torretas Que están en la torre de control Que están disparando Están disparando A los muros Y mando a todos Es un error de ingeniería Sí Tocca reparar Y ajustar altura Sí Bien Pero si es que te quería disparar desde lejos Con la artillería que tenía en la nave Pero no he podido Se me ha ido para adelante Tendría que haber bajado un poco más Y yo estaba arriba esperando algo Y de repente veo una explosión en la base Y bajo corriendo Demasiado Y yo mando a los dos exploradores Los dos exploradores no me informan Cuando son derribados me dicen Que ya están aquí ¿Pero dónde están? Yo vi dos exploradores Pero bueno Tampoco los No, eso era yo y el Sam Que es que no nos habíamos dado cuenta Que las señales las teníamos muy potentes ¿Cómo? Pues yo no las veía La antena que la teníamos Encendía a mucha distancia Yo no las veía Estaban a 5 kilómetros No les decía nada Solo he oído Me han derribado Me han derribado Me han derribado Y la visión era Que ellos detectaran Y marcar donde está la flota Y ahora están derribando Yo no sé Que no se ha derribado Yo no Ya no se puede subir ¿Eh? ¿No se puede publicar La vilpín? Me pide que No puede ser mayor de un mega Ah, no Pero eso es porque La imagen Que se ha tomado La captura Es muy grande Tienes que Darle a Escalar La solución Del juego Si opción Mostrar Y tienes que bajarte El modo de vídeo Tienes que bajarte Lo al mínimo Uno que te Que te dé lo justo Lo que prefieras Antes dejaba No sé Últimamente Está un poquito raro A lo que si Alguien me ha matado ¿Quién me ha matado? Pues para la paloma ¿Cómo? 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 Estaba molando Estaba molando El tron Para que dejen de disparar Las torretas Y de repente Muerto Y boccia Pues si ha sido yo Voy a quitar Toda la chatarra Que hay por fuera Demasiada chatarra Sí, sí, sí Voy a quitar La chatarra Que ya hemos terminado El combate Así que voy a quitar Voy a hacer Un pirata Eso ya lo ha quitado Otra o cuatro veces Hay un premio por el trabajo mercenario No Para la función pirata Bueno Si que era un par de créditos Un millón Te doy un millón No, no Si yo no lo quiero para mí Es más dinero para la función alien Ya, pero es que ha puesto para la función alien Tú estabas como un pirata Ya, ya ¿Qué decías, Hammer, de la nave de los terranos? Aquí hay una nave Milt En la nave En la base de evento Estrellada ¿De Milt? Ah, pues O yo que sé Un dron Disparando Pues alguno La nave pirata Que por cierto Yo la he destrozado ¿Ves? Hasta eso me hacen trampas Son nuestros aliados De Milt ¿Qué quieres, Joel? Pone claramente Un cartel De base admin O sea que ahora mismo Le baneo Voy a quitarte Axel Las balizas Que tienes de Milt Creo que hay bastantes Es que estaba mirando Todo el rato Digo ¿Cuál tengo que atacar Y cuál no? Si, si No te preocupes Ahora cuando he venido Veía Milt 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 Tenía una flota Encima mío He tenido que esquivarla Para poder entrar Si, si En serio Vale Es que hay bastantes Es que los de Mil Sueltan cada vez que hay una nave Tres drones Tres drones Tres drones A ti te soltan tres drones A nosotros te sueltan Tres drones Y dos fragatas O veinte drones En quince minutos A mí con esta base Me soltaban tres Marcos capitales Directamente Es 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 Los drones Hay uno arriba en la montaña Ya lo he quitado Había La gaso Si, perdón, perdón Es lo que pasa cuando los quito Ahí de golpe Eh, los guns Esto, ¿cuál es? ¿Y quién va a pagar los desperfectos en la nave pirata esta? Estaba aterrizada Esto no Nada, está dañada la nave esta tuya, Cuba Si, intento ir Pero es que no encuentro la base Con tantos puntos mil Ya lo he quitado Ya lo he quitado No, hay más La mayor Tengo un camión Tengo una base de misiles Ahí hay un beacon de mil Tengo ahí otro que no sé qué es Si es que le tienen avasallado los de mil Al pobre Del Axel Esa es nuestra dura vida en Titán Les he robado Les he robado tres naves en compensación Así que no pasa nada ¿Tres naves? ¿Rojas? Tres naves capitales ¿Ya lo he quitado? Me la he robado A coger los restos, ¿no? No, no, no A ver si van Ay, mi Dios Déjala ahí Aparcad unos cinco de esas Las capitales A ver si desmonta eso Bueno, yo creo que ha sido divertido Ha sido una buena paliza Sobre todo lo de Que no se ha echado Sí, ¿no? Sí, esto sí Mucha experiencia de combate Seguro Seguro Sobre todo con los lagazos Sobre todo con los lagazos Eh, soy yo Es mejor hacerlos en el espacio O un sitio donde no haiga mucha gente Muchas bases o cosas así, ¿sabes? Inventory full Si que tenéis aquí la base Los ratillas, me cago No, pero me refiero a que no haiga mucha cosa Sobre todo No, no, es que estoy viendo ahora vuestra base Aquí La he hecho aquí en cinco minutos Bueno, lo que había, ¿no? Sí Bueno 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 Voy a ir preparando cosillas para la próxima Entonces todavía no me tengo que ir, ¿no? No, no De aquí no Tú ya te puedes ir con tus naves a otro lugar, ¿vale? Pero de aquí solo puedes reparar y construir Y ya está No puedes hacer base, base